Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Brian Zamudio es nuevo jugador de los rayos de cara a la apertura 2023. Necaxa ha concretado la compra de Brian Zamudio de cara al siguiente certamen. Los dirigidos por Rafael Dudamel siguen reforzándose para mejorar su participación en la Liga MX. Aquí te contamos todos los detalles del nuevo refuerzo. Los hidrocálidos buscan mejorar sus recientes actuaciones y el equipo de Rafael Dudamel sufrió dos goleadas en la Liga Cup. Conjuntos como Charlotte FC y FC Dallas terminaron por ganar al Necaxa. La participación de los de Aguascalientes culminó en la fase de grupos del torneo. La participación del Necaxa en la apertura 2023 no ha sido la mejor. Los rayos acumulan dos empates y una derrota en la Liga MX. Los dirigidos por Rafael Dudamel sufrieron una derrota ante las chivas de Bechko Paunovic. Los rayos deben de prepararse para el reinicio del torneo. Es por eso que la directiva hidrocálida decidió concretar el arribo de Brian Zamudio de cara al siguiente certamen. Aquí te contamos todos los detalles del atacante paraguayo. Brian Zamudio es nuevo jugador de Necaxa. El atacante viene procedente del Cerro Porteño. En el equipo guaraní disputó 31 cotejos en los que anotó 5 goles, todos en primera división de Paraguay. Es importante mencionar que la carta del futbolista pertenece a los Diablos Rojos del Toluca. Zamudio jugó 27 compromisos con el equipo de Toluca. En su estancia en el Nemesio 10 concretó dos anotaciones. Brian ha jugado partidos con la selección de Paraguay e incluso ha anotado un tanto en Copa América. Por otro lado, Ignacio Ambriz reconoció el gran compromiso con que su equipo ha encarado la Lix Cup. En conferencia de prensa al concluir el juego en el Children's Mercy Park, este fue el balance del estratega en torno al juego ante el conjunto del Kansas City. Nos enfrentamos a un gran rival que juega muy bien al futbol. Por momentos nos quitaron la pelota y sabemos que son un equipo que tiene mucha movilidad. Un equipo que tiene profundidad con los laterales, pero creo que también supimos contrarrestar eso. Yo le pedí mucho a los jugadores que no veníamos de paseo, veníamos a un compromiso internacional, que veníamos defendiendo a Toluca. La verdad que se han comportado a la altura, subrayó. Sin descartar que siempre hay presión en el futbol, Ambriz ya piensa en lo que viene. Hoy hemos tenido esa bonita posibilidad de meter en cada partido 4 goles, pero el partido que viene contra Minnesota será seguramente diferente y tenemos que prepararnos bien. Finalmente enfatizó que seguirán trabajando para mejorar, pues saben que aún falta camino en esta competencia y no han alcanzado el objetivo. No es fácil en cada partido poder meter 4 goles. Sí creo que debemos en cada partido que mejorar en la parte defensiva. Vamos mejorando en algunos aspectos. Toluca se enfrentará al Minnesota United FC en los octavos de final de la League's Cup. Ya por último, Toluca femenil entrena sin ropa ante falta de apoyo por el New Balance. Y es que en la apertura 2023 de la Liga MX femenil, ha puesto las ceblas rojas del Toluca como un equipo comprometido con lo que pueda pasar. Derivado de que en 3 jornadas de actividad no suman derrota alguna, por lo que su proyecto busca convencer a los accionados del equipo. Toluca femenil, más allá del éxito deportivo que ha sumado estos primeros 3 partidos, se encuentra en medio de una situación sumamente complicada. Debido a que New Balance, el patrocinador que viste al club, no ha tenido la misma atención con ellas que con el equipo varonil. El equipo femenil del Toluca ha tenido complicaciones con su indumentaria dentro de la apertura 2023, puesto que entrenan sin ropa ante falta de apoyo por parte de la marca deportiva. Esta situación se ha vuelto una constante entre las propias futbolistas durante el presente torneo. Se dio a conocer que la plantilla de futbolistas sale a calentar sin ropa alguna, limitándose únicamente a las casacas de entrenamiento. A cada una de las jugadoras se le puede observar con la cubierta fluorescente del club, pero sin ningún tipo de prenda por debajo de la misma. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.